¿Cuál participante valora menos a su pareja? Tableros al pecho, ya no escribimos nada. Y quiero ver sus respuestas ahora. Jessica contestó Christian. ¿Quién es Christian? Christian es la primera pareja que se fue. Yo sé, yo sé. Las instrucciones fueron que los que estábamos aquí no leí lo que tú contestas. Contesté esto y esto seguiría contestando porque para mí, aunque no estén, es la única pareja que no era valor. Ana, tú eres la más cercana a poner un pie al centro del tablero y estar muy cerca de ganar los 15 mil y esta tarjeta de poder. ¿Por qué, Mauro? Es la opinión general que pensé que sería. Yo sé que ellos tienen una relación muy especial y pues yo veo a Ingrid que es súper detallista. Igual Mauro tiene muchos detalles que yo los he visto también. Pero pues en general, pues tengo que dar una respuesta y yo quiero llegar ahí. Y entonces dije, Mauro. Muy bien, pues entonces vamos a ver quién en la casa es la persona que valora menos a su pareja según ustedes. Y la respuesta es... Paco. Lo que pasa es que soy una persona dura, a veces tengo un carácter fuerte y eso, pero eso no quiere decir que no la valore, al contrario, la valoro y es de las personas que más valoro en mi vida y de las que más he aprendido estando aquí y que cada vez me sorprende y cada día amanezco feliz de estar al lado de ella. ¿Oyeron todos? Yo soy quien es como muy exigente de... O sea, ¿por qué salió mal? Y a veces es donde él es más exigente en otros momentos. Entonces, cuando él me exige, yo lo entiendo. Me guste o no, yo lo entiendo porque tenemos como muy claro que siempre es en pro de conseguir un bien común. ¡Suscríbete al canal!